muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo bien estamos aquí para informar nuevamente sobre un próximo evento ya creo que es el último de la 4.3 por fin ya no vamos a despedir de la 4.3 creo que nos faltará solamente el evento de recogida no sé si es de cómo se llama de libros de experiencia o de o de cómo se llama o de o del libro de mejoras de habilidades personas en el caso de cada uno ya informaremos cuando venga y por lo pronto pues vamos a tener el nuevo evento que se llama el ferviente y radiante entrenamiento escarabajo de ataque ya lo hemos tenido este evento en la 3.4 también con de un poquito de historia de hito bastante interesante el juego super sencillo solamente agarrar la técnica para poder participar en este evento hay que haber alcanzado el nivel de aventura 20 bastante alto diría yo y haber completado la misión del corte ya saben la canción de libertad como todo el tiempo acto 3 y bueno después de comenzar el evento cada día se desbloqueará un nuevo desafío en total habrá cinco y cada desafío cuenta de tres niveles de dificultad ya saben como siempre para sacar la mayor cantidad de beneficios o bueno hay que pasar el nivel más difícil vale que sería en este caso perseverancia una vez activado el desafío se buscarán los niveles trataba y obviamente el último lo manejarán hasta el final o sea que tenemos que hacer eventos dos veces por cada uno para poder poder desbloquear el nivel más difícil dice hay que derrotar a los componentes y alcanzar los requisitos correspondientes para poder reclamar las recompensas como va a ser el evento pues básicamente aquí tenemos la portada para modificar el chat este del streaming vivo que tuvieron cuando nos enseñan la versión 4.3 y bueno esta es la portada que vamos a tener de el evento obviamente aquí nos muestran un poquito de cómo hacer el juego por si alguien tiene dudas de cómo va a ser ahí nos muestra que vamos a poder rechazar algunos poderes vamos a obtener nuevas habilidades obviamente vamos a encontrarnos con nuevos amigos en qué ubicación van vamos a encontrar este evento lo vamos a encontrar el yuve al parecer y tocó con el antiguo enemigo que tuvo llamémoslo así anacado algo si se llamaba no recuerdo pues bueno básicamente han ido y han viajado a la lluvia y han encontrado otro nuevo enemigo que bueno se va a usar la escala diablos y se ha de ver quién maestro escala diablero así que bueno esto ha sido el evento rápidamente no voy a extenderme más ya saben que como siempre lo más importante son las protogemas lo más importante es conseguir los libros y si acaso pues bueno el material de mejora que son de dominio si son mucho más difíciles de conseguir de manera normal pero si no por lo menos las protogemas y una que otra cosa lo que pueda usted alcanzar de acuerdo a su nivel pero siendo las protogemas siempre lo más importante yo me despido y nos vemos hasta la próxima